Claro, ya está listo nuestro siguiente semifinalista. Él está acompañado de una guapísima conductora de la Casa de la Academia y que además ya está pronto a salir su próximo disco. Ella tiene una voz sensacional y será el primer número de la segunda ronda que será calificado por los jueces. Ellos son Paola y Cintia y nos cantan Estar Contigo. Música. Estar contigo Es como tocar el cielo con las manos Como el sol en primer día de verano Como en un cuento Estar contigo Estar contigo Desvelando uno por uno tus secretos Descubriendo todo lo que llevas dentro Lo dejo todo Por un momento Estar contigo Música. Yo siento que tu compadir Es el mejor regalo que me dio la vida La fuerza que me empuja a seguir adelante De todo lo que tengo Es lo más importante Estar contigo Estar contigo Estar contigo Es como un sueño De que no quiero despertar Si abro los ojos Si abro los ojos y no estás Vivir contigo Es mi deseo Es mi deseo Es todo lo que quiero hacer Porque a tu lado puedo ser Solo yo mismo Tan solo yo mismo Tan solo yo mismo Tan solo yo misma Para siempre name Para siempre Państor Me hop baby Para siempre Fabi S BIEN Para siempre Yo mismo, tan solo yo mismo Que duro estar contigo, Cintia y Paolo Gracias Cintia, muy amable